Buenos días, Gana cerca de ti te da la bienvenida a la Antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades damos inicio al sorteo número 3563 de hoy 8 de mayo de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra, sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. El número ganador es el 1-9-1-5. Repito, el número ganador es el 1915. Felicidades a los ganadores y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.